Música Realmente la nueva ley de protección de datos no permite el llamado spam electoral tal y como se ha dicho en los medios de comunicación. En primer lugar no va a permitir ninguna elaboración de perfiles de ningún tipo de votante y en segundo lugar es verdad que en periodo electoral se pueden hacer envíos electorales pero siempre que se identifique como tal y se dé al destinatario la posibilidad de oponerse a dicho envío. En ese contexto pues es una doctrina que ya estaba en las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos para otro tipo de elecciones como las sindicales y no supone realmente ninguna novedad. Yo creo que en la realidad actual de momento no y por tanto tenemos que pensar en los derechos de las personas que están ya elevando máquinas que pueden tener aplicaciones de inteligencia artificial. Ahí tanto el secreto comercial como la propiedad intelectual industrial nos pueden dar luz. Es verdad que en un futuro nos podemos plantear esa posibilidad. Ahí son las leyes de Asimov las que nos pueden iluminar pero de momento lo que podemos decir es que ninguna máquina debe ser programada para causar daño a personas. Por tanto si fuera requerida en ese sentido la máquina debería denegarse. Siempre obedecerá las órdenes de las personas cumpliendo esta primera regla respecto del derecho a la vida y la integridad física de las personas y desde luego lo que sí que hay una cierta de ontología de las cosas y también de estas realidades en lo que es su conservación o no destrucción pero como lo diríamos de cualquier otra realidad física de conservación. Quizá en un futuro nos planteamos que puedan tener los mismos derechos que las personas pero yo creo que es un futuro todavía un poco lejano. Gracias por ver el video.